A más de 2.500 metros de altura, el fuerte sol Cochabambino nos daba la bienvenida este último fin de semana. Sus calles lucían un ambiente particular, mientras la gente se preparaba para lo que iba a ser el evento del año. Sé bastante porque he estado compenetrado en las noticias y la verdad que me parece muy bien. Tenemos que enorgullecernos a los Cochabambinos de tener esta cumbre climática que es a nivel mundial. El tema es interesante y me da la impresión de que más países deben participar para que nuestro medio ambiente sea favorable para todos los que habitamos esa tierra. La conferencia mundial de los pueblos iba tomando fuerza y un equipo de TVCAN llegó hasta Bolivia para cubrir todo lo relacionado con esta fiesta a la madre tierra. Hola, ¿qué tal? El equipo de TVCAN ya llegó a Cochabamba. Son 20 para las 8, un frío bastante ligero, pero se siente a 8 grados centígrados, con algo de sueño. Nos trató quedarnos en el aeropuerto de Santa Cruz por algo de 5 horas, pero con los ánimos cargados tendríamos que dar toda la información sobre esta conferencia del cambio climático en TVCAN. Una fiesta en plena plaza de armas de Cochabamba daba cuenta de la alegría de todo su pueblo. Aquello era un preámbulo de lo que se iba a vivir en el Tiquipaya. A poco más de 20 minutos de Cochabamba, el poblado de Tiquipaya mostraba todo el movimiento propio de un evento como este. Largas colas se dejaban ver alrededor del coliseo. Adentro, cerca de 40 mesas se habilitaron para acreditar de manera ordenada a los miles de participantes que llegaban desde diferentes partes del mundo. Desde el coliseo de Tiquipaya en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, miles de personas continúan aún con la acreditación que los haga partícipes de esta conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra y en el que TVCAN llevará a sus hogares toda la información relacionada al respecto. Un último repaso por parte del canciller David Choquehuanca y del viceministro Pablo Guzmán a las instalaciones del Uriballe, lugar donde se iban a desarrollar las 17 mesas de trabajo. El lunes comenzaba el inicio de las sesiones presenciales de los grupos de trabajo y todo debía quedar listo. Mira, casi todo ya está organizado. Están llegando las delegaciones de los países vecinos, también europeos, también las nacionales. Están recogiendo ya sus credenciales. Hasta el momento tenemos 20 mil acreditados ya. Aquel lunes, la puerta del Hotel Rellina lucía abarrotada de cientos de hombres de prensa. La gente, por su parte, iba llegando generándose por momentos algo de caos en las afueras del Coliseo. La afluencia era tal que los organizadores ya hablaban de una cifra superior a los 20 mil asistentes. Mira, hemos cumplido la expectativa, hemos sobrepasado la expectativa que teníamos. Tenemos más de 20 mil registrados, de los cuales estamos esperando a los que se han registrado en línea para que puedan recoger su credencial. Y obviamente también tenemos habilitadas máquinas para inscribir a nuevas personas que quieran hacerlo. Estamos hablando de 20 mil personas, más los nuevos que pudieran agregarse. La mañana del martes todavía quedado listo para la inauguración en el Estadio de Tiquipaya. Desde tempranas horas, indígenas, afrobolivianos, naturistas, científicos, religiosos, políticos y artistas, se apostaron por conseguir la mejor ubicación. Cánticos y hurras se dejaban escuchar mientras coloridas banderas flameaban imponentes ante los miles de espectadores que ya dejaban ver su entusiasmo para nuestra Pachamama. La presencia del mandatario, Evo Morales, fue evasionado por todo el estadio, mientras el ritual indígena abría de manera oficial la conferencia. Por su parte, las diferentes mesas de trabajo ya empezaban a sesionar en torno al cambio de modelos de desarrollo productivo. Muchas de estas llegaron incluso a superar los 500 miembros cuando se tenía previsto albergar a 300 participantes. Y mientras las mesas iban trabajando el texto que serviría para redactar un único documento oficial, en el que se incluirían las posiciones de los países asistentes, frente a las medidas que se deben asumir para frenar el cambio climático, en los exteriores del Univalle se desarrollaban de manera paralela actividades culturales para goce de todos los asistentes. Era jueves y fuertes medidas de seguridad se dejaban ver en todo el Hotel Regina. El Tikipaya recibía con especial atención las conclusiones de estos tres días de trabajo. Reunidos el presidente de Bolivia, Evo Morales, junto con el canciller David Choquehuanca, a su lado el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez. Se anunciaba así el inicio de una batalla en la ONU para lograr que el Acuerdo de los Pueblos de Tikipaya sea tomado en cuenta en la Cumbre Climática de Cancún, a realizarse en diciembre próximo. Yo creo que esto ha sido como una especie de congregación de la esperanza de la construcción de futuro. Más de 35 mil personas reunidas a construir una plataforma de cambio climático que no solamente se queje de lo que está ocurriendo, sino que proponga. Bueno, sí, esta es una respuesta a Copenhague. Esta sí es una respuesta a Copenhague, pero no solamente de los pueblos del mundo que se organizan, sino también con más de 40 países, representación de gobiernos de países que dicen vamos juntos con el pueblo a enfrentar el problema del cambio climático. Valoramos mucho el hecho de que el gobierno de Bolivia haya dado un espacio, un foro para que gente de muy diversos países, que normalmente no tiene mucha participación en el proceso formal de negociación pueda expresarse, sea escuchada, y para nosotros como Naciones Unidas tener la oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista. En la clausura se propuso además crear un fondo para facilitar el viaje de representantes de organizaciones sociales a la convocatoria de la ONU. La conferencia culminó con una gran fiesta folclórica en el Estadio Félix Capriles, donde las más de 30.000 personas demostraron que el cambio climático no es solo problema de los mandatarios, sino también de los pueblos. Gracias por ver el video.